Hoy nos toca el tema del atraso salarial. Hoy día 15 no hemos cobrado el salario, los trabajadores están muy preocupados porque tampoco hay certeza de cuándo vamos a cobrar. Sabemos que en Tucumán el paro bancario es total, y bueno, no dieron la cara, no quieren hablar con los delegados, la directiva se está dedicando a presionar para que los compañeros no salgan acá a protestar por su salario, un derecho al trabajador protestar, diciendo que este paro es ilegal, ilegales que no pagan del día 10 el salario como corresponde. Bueno, nos vamos a quedar acá hasta que aparezca la plata para los trabajadores como debe ser. Entonces estamos en esta situación de protesta, y seguramente más de 300 compañeros que trabajan en este sanatorio se van a plegar porque ninguno ha cobrado, excepto el sector de mantenimiento, como nos informaron los delegados. Y hay un personaje, Miguel Sosa, que viene apretando a los compañeros, hablando mal del gremio, hablando mal de los compañeros, y bueno, obviamente eso denunciaremos después al Secretario de Trabajo, pero nos quedamos acá, nos quedamos acá hasta que aparezca la plata de los trabajadores. ¿Cuántos meses son los deudados? Es este mes, pero ya venimos nosotros soportando el pago desdoblado en dos partes. La deuda que la pagaron como quisieron. Les cuentan los compañeros, por un minuto tarde provocan sanciones disciplinarias. Bueno, hoy estamos por el tema salarial, que realmente hay compañeros que no tienen para pagar el colegio de sus hijos ya, no tienen para comer, no tienen para venir a trabajar. Entonces, yo creo que tienen que reflexionar las autoridades y ver realmente quién está gestionando y gerenciando esta situación que permite, digamos, que un sanatorio tan prestigioso hoy no pague los sueldos. ¿Cómo es la situación en los demás clínicas y sanatorios? Bueno, la mayoría está pagando. El sanatorio 9 de julio pagó ayer, atrasado, pero pagó ayer. El sur va a pagar hoy porque es para mi dependiente. Y bueno, estamos nosotros como gremio fiscalizando día a día, mes a mes, lo que ocurre en estas instituciones, que son, uno crea, casi 6.000 trabajadores en el sector. ¿Qué respuestas le dan por aquí? ¿Por qué no se está ganando al día los sueldos? Dicen que primero que no pagan el día 10 porque el subsidio solamente sale el pago el día 10. Cuando toca un día 10, un viernes, se cobra así el lunes o martes. Bueno, eso lo entendemos y lo tenemos que tratar a nivel, digamos, del Poder Ejecutivo o del Ministro de Economía o del subsidio de salud. Pero hoy no se entiende por qué no pagando cuando el subsidio ya pagó.